El cine ha recuperado de nuestras memorias momentos inolvidables. Moviola nos ayudará a recordar el pasado. El 30 de septiembre se cumplió un año más de la muerte de un joven que se convirtió en toda una leyenda. James Dean. Moviola. 30 de septiembre de 1955. Un muchacho de apenas 24 años y con solo tres películas en su carrera, se disponía a viajar hasta California, desde su natal Fairmont a una sola hora de Indianapolis. Viajando en su veloz automóvil, James Byron Dean encontraría la muerte hace 38 años, convirtiéndose casi instantáneamente en el mito por excelencia de la juventud norteamericana. James Dean tuvo una difícil infancia. La muerte de su madre cuando él tenía 9 años y la decisión de su padre para mandarlo con sus tíos a vivir en el campo, marcaría siempre su destino. Después de triunfales temporadas como deportista destacado, James Dean abandonaría la idea de estudiar leyes en UCLA para matricularse en la afamada escuela de actuación llamada Actors Studio de Lee Strasberg. Después de pequeños papeles en Broadway y series de televisión, Elia Cazan lo contrata para interpretar a un hijo descarriado en la cinta East of Eden en 1955. Sin embargo, su muerte en la carretera de Salinas, California, el día 30 de septiembre de 1955, lo elevó a un lugar nunca antes experimentado por un joven actor, obligando a los estudios a dar a conocer sus filmaciones como Rebel Without a Cause y Giant, confirmando que sus actuaciones formarían parte de la memoria colectiva norteamericana. Ahora legiones de fanáticos bautizados como Dinners visitan año tras año su tumba en Park Cemetery con el único fin de continuar alimentando un mito que solo el cine es capaz de producir. James Dean.